¡Aplausos! 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 y tocarte, en la vía hasta reina, en la vía y tocarte, y a mi me traba el mar, que escuché así. Y el raro de clave y rosa, y no guía los anchos para dejarme la flor, y no guía los anchos para dejarme la flor, y no guía los anchos para dejarme la flor. Y no sedarte bien, y no guía los anchos para dejarme la flor. Me llevaró a una boda para el baile y la canción Y el cantar se me fuegó la seda del corazón Y en la frente a la novia, en mi coro la marca Cómo soy hijabuda, cómo soy hijabuda, no me pude contener Por eso me cerraba, que yo te le digo Al pie de mi reja y nada que digo Si vienes corona, te conto a qué La mía se reina, reina y papá La mía se reina, reina y papá Cómo soy hijabuda, no me pude sufrir Se dice por lo bajo Ay, que es lo que me haces allí No me pude sufrir No me pude sufrir No me pude sufrir No me pude sufrir Y me pude sufrir Y me pude sufrir Gracias.